y algunas compañeras que trabajan en la cosmetología, la cual, bueno, mis palabras van dirigidas para una persona muy especial que nos ha enseñado cómo aprender a vivir creando valores o no creando valores, en la cual agradezco mucho al profesor Pérez. Así también, diciéndoles qué es lo que hemos aprendido esta semana maravillosa que ha sido para cada uno de nosotros. Bueno, hemos aprendido lo que es, que les iba diciendo, que un líder en el mundo va creando valores o va creando no valores. Un líder no viene aquí a pararse como yo y decir y hablar todo lo que yo sé. Un líder demuestra con sus acciones, demuestra que es responsable y que ve precios y recompensas que cada uno posee en sus decisiones. Si vemos a algunos alumnos que deciden mal, hay precios y hay recompensas. Ustedes ya podrán sacar sus propias conclusiones. Quisiera pedirle aquí al señor alcalde de que los sueños de los jóvenes eres, bueno, seguir siendo líder. Y es que nosotros queremos alcanzar metas abarcándonos a lo que es ser un líder, demostrando con acciones, con actos, con valores, que nos va a llevar muy alto y que no solo, como se iba diciendo, nos vamos a parar aquí al tren y hablar un santo discurso que no sirve de nada. Asimismo, pedirle que en las vacaciones haya discursos.